Me da pánico mi propio ego, ciego de mi mismo llego Hasta el mismísimo limpo y le pego fuego al pronto monte Hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas Reluce en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve Es un MC gastando saliva, normal que me descueve Normal que cuando llegue el jeque se desmelenen Incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen Cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas Los aves nórdicas, deciden que anigan en este vergen Edén que emerge del Yemen, tiene sed de mis crónicas Pues bebe de este té, de palabras aromáticas que recolecté Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaldre de higos, nueces y miel Una crepe de hiel para ti infiel, me negaste tres veces como Pedro a Jesús Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo los pies Te ofrezco pan con aceite, todo para tu doloroso, no lo deleite Co, te duele, te, te, te duele, te duele, pero te, te duele también ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Tú dijiste sí, pero en vez de ir lo regalí Yo soy el nuevo Willy Wonka Venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris Yo leo el futuro de MC's en la espuma de mi piel Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo Alquimista soy yo, transformo el plomo en oro Como un sangriento cascabel A medianoche me despierta un pensamiento del que salen miles Y de estos miles quedan cien, diez, dos Un solo verso gana esta lucha, trof Mis visiones llenaron expedientes en la NASA Científicos chinos se plantaron en mi casa Preguntan por el domador de ovnis Mediante astrolenguajes es mi extraño bagaje No te pasa que al oír la mierda auténtica Sientes lo tuyo o artificial y simple métrica Dudaste de mis fuerzas y te llevaste un buen tas ¿Qué tal te ves comiendo mierda? Mientras sueltas esas rimas flojas de que te quejas Te has parado a revisar tus hojas, lo que prefierta Lo que pienso yo es que estás perdido Estás jodido, no has metido ¿O en qué te has metido? Buen tremendo libro del rap Go, mejor escucha que hay xío Con lírico y con hate hace el tremendo trío En Zaragoza no hace fresco, hace más bien frío Como la poza de un río en estío Mi estilo es tío, aspiro al papá, dos pido Pues que me llaméis pío ¿Pero qué cojones digo si yo con brío? Me cago en ese puto obispo de Lucifer, siervo sombrío Hijo de puta, ya podrás con críos Desvaríos barrios, no escatimos carníos ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demoníos? También hay curas buenos, también hay seres plenos Los menos gozan de poca promo ascetas En este planeta te vemos Soy poeta y viajo más que tus astronautas Soy poeta y yo jamás respeté tus pautas ¿Cuántas noches me pasé yo delante del papel? Diseñando llaves para tus jaulas ¿Y si el placer fuera solo ausencia de dolor? ¿Y si el dolor se borrara como las manchas? Si hubiera tintes para el corazón No habría una razón por la que rimar hasta las tantas Si te duele, te, te, te duele, te duele Pero te, te duele también Te duele, te, te, te duele, te duele Pero te, te duele también Te duele, te, te, te duele Pero te, te duele también Te duele, te, te, te duele Pero te, te duele también Y si, 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 ¡Gracias!